En primer lugar, yo destacaría que el logro principal del servicio exterior es haberse mantenido durante 200 años como el servicio civil de carrera por excelencia del país. No somos el único servicio civil. Hay un servicio civil de carrera en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, el servicio profesional electoral es también un servicio de carrera. Pero se dice fácil, 200 años de ser el cuerpo permanente de funcionarios del Estado. Lo primero que yo subrayaría, los miembros del servicio exterior a lo largo de 200 años han sido servidores del Estado mexicano. Yo lo vincularía con la creación, el establecimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores. Es una de las cuatro primeras secretarías de Estado. O sea, es una de las patas, si pensamos en una mesa de cuatro patas, en la que descansa la edificación institucional del Estado mexicano. Y la creación del servicio exterior es la creación de este cuerpo permanente que tiene la responsabilidad de ejecutar, de llevar a cabo la política exterior del Estado mexicano. Entonces, el primer logro es su propia creación y el logro de haberse mantenido. Si lo vemos en un, digamos, en un esfuerzo de comparación, ha habido países que han mantenido servicios exteriores de carrera, pero han tenido cuerpos que han cambiado o han combinado. Nosotros hay una línea de continuidad en el servicio exterior mexicano, como esta institución de importancia nacional. ¿Cuáles han sido sus contribuciones? Sus contribuciones son principalísimamente ser los representantes del Estado mexicano. O sea, los diplomáticos, de carrera, a lo largo de 200 años, en distintos momentos y procesos históricos del país, han sido quienes han representado a México en el exterior. Pero a veces se piensa que el servicio exterior solamente se desempeña en el exterior. Y eso no es así. El servicio exterior sirve en el exterior y en el interior. Porque los miembros del servicio exterior tienen también una importantísima contribución en las tareas de la conducción, de la formulación de la política exterior. Entonces, en las estructuras, con todos los cambios que ha habido, fue primero Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, por lo tanto, comprendía lo que hoy llamamos gobernación. Después se desprendió y hoy solamente se encarga de las relaciones exteriores. Pero entonces, los miembros del servicio exterior son enviados, son representantes, son funcionarios que a lo largo de todos estos 200 años han representado a México ante otros Estados. han sido los representantes entre los miembros de la comunidad internacional. Pero los miembros del servicio exterior, en muchísimos casos, han sido los funcionarios responsables del trabajo día a día de formulación, instrumentación y ejecución de la política exterior. En las direcciones generales, en los departamentos, en los departamentos, en las unidades, y en ocasiones han sido miembros del servicio exterior titulares de la cancillería. No siempre ha sido el caso. El más reciente es el caso de la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, que fue durante seis años secretaria de Relaciones Exteriores con el presidente Felipe Calderón. Pero también hay que recordar que Manuel Tello Macías fue también secretario de Relaciones Exteriores al final del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gontari. Entonces, sus contribuciones son unas contribuciones muy importantes en qué, que a, cuál es el, en la materia de la que se ocupan, nos hemos ocupado los miembros del servicio exterior. La defensa, antes que nada, de los intereses del país. La defensa, somos en ese sentido el servicio exterior, la primera línea de defensa de la soberanía nacional. Somos aquellos que tenemos la responsabilidad de representar, de defender, de promover, y de proteger. ¿Qué defendemos? Defendemos los intereses de México, de la nación mexicana. Defendemos los intereses y protegemos a los con nacionales. De ahí la importancia del servicio exterior que tiene ramas, una rama diplomática consular y una rama técnico-administrativa. Ambas ramas contribuyen ¿a qué? A defender a los mexicanos que viven en el exterior. No, claro, la gran mayoría vive en Estados Unidos. Pues ahí es donde está la red de consulados. La más importante, ningún país del mundo tiene el número de consulados que México tiene en Estados Unidos, porque ningún país tiene el número de con nacionales que hay en Estados Unidos, como es el caso de México. Entonces, representación, promoción. ¿Qué se promueven? Se promueven los intereses de México que consisten ¿en qué? Que consisten en las relaciones económicas, comerciales, el fomento al turismo, el fomento de los intercambios, el clima de negocios, las inversiones. Pero también tenemos una función muy importante de representación ante los organismos internacionales. Diplomáticos mexicanos han brillado con luz propia. El servicio exterior le ha dado a México prestigio, sobre todo en su desempeño ante los organismos internacionales. Pensemos en el caso de Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, al que se le reconoce a través del del Premio Nobel sus valiosísimas, indiscutibles contribuciones al desarme nuclear y completo. Entonces, los miembros del servicio exterior tienen contribuciones que no son las contribuciones de ellos. Yo siempre he insistido que el servicio exterior no es algo que le pertenezca a los miembros del servicio exterior. El servicio exterior le pertenece al Estado mexicano y somos un cuerpo permanente de funcionarios del Estado que servimos y hemos servido a lo largo del devenir histórico del país a distintos gobiernos de distintos gobiernos de distintas, digamos, características y en su momento a gobiernos centralistas, a gobiernos federalistas, a gobiernos que tuvieron un signo partidario distinto. Por mandato de ley, el servicio exterior tiene su propia ley y fue durante muchos años una ley orgánica. Ese carácter orgánico de la ley es una característica que compartimos con las Fuerzas Armadas porque somos un cuerpo permanente. No somos un cuerpo que varía en el tiempo. Estamos de manera permanente justamente en esas funciones y nuestra ley marca que los miembros del servicio exterior y el servicio exterior no participa de las actividades y de las, digamos, iniciativas y de la vida político electoral. No quiere decir que los miembros del servicio exterior seamos apolíticos, no. Hacemos una política, la política exterior, una política exterior que es una política de Estado, es una política pública que inter, digamos, que tiene una íntima, profunda interrelación con la política interior, entiéndase, la política que tiene que ver con la política hacendaria, de salud, de educación, etcétera. Entonces, creo que los doscientos años del servicio exterior es una ocasión muy propicia justamente para poner en valor lo que es para México el servicio exterior. El servicio exterior es un cuerpo permanente de funcionarios que lo integran o lo integramos un número muy reducido. Somos un servicio exterior pequeño si nos comparamos en función de la población, del tamaño del país, del peso económico, no se diga del peso importancia cultural que tiene México. Seguimos siendo menos de mil quinientas personas. Es un número pequeñísimo. Países más grandes o del mismo tamaño que nosotros tienen servicios exteriores tres veces más grandes que nosotros. Pero esa ha sido la realidad del servicio exterior, un cuerpo permanente, no muy numeroso, pero sobre todo de personas, hombres y mujeres que han hecho importantísimas contribuciones porque han puesto su vida, sus capacidades, sus talentos, porque es un es un cuerpo permanente basado en méritos, en competencias que han entregado y ofrecido su vida profesional y su vida familiar a servir al país. Esa sería la manera en que yo atendería esta primera y muy interesante pregunta. Pues mira, vamos a empezar, como tú señalabas, cuáles han sido las transformaciones que ha vivido el servicio exterior en 200 años. El servicio exterior se fue integrando desde un inicio con aquellos individuos que podían aportar justamente capacidades y habilidades para representar al Estado mexicano. Si tú ves las biografías y las biografías y las trayectorias y los logros de los primeros enviados diplomáticos, pues eran muchos de ellos miembros de una élite, eran miembros de una élite que hablaba lenguas extranjeras, que tenía experiencia, ya sea o en la administración o que habían tenido desempeño en funciones, ya sea de orden político o que tenían digamos prestigio, inclusive recursos. El servicio exterior se integra durante muchos años, varias décadas, de aquellas personas, individuos que contribuyen con esas habilidades y cualidades y que tenían, por así decirlo, por un lado don de gente, pero que tenían mundo. Entonces, que fueron enviados ante el Reino Unido o que fueron enviados a los Estados Unidos o algunas otras capitales de los países, en ocasiones a tareas muy, muy importantes y nada fáciles. Por ejemplo, negociar el reconocimiento del gobierno en turno en México, o justamente resistir las presiones de otros países que, digamos, que le regateaban el reconocimiento al Estado mexicano. Pero también que fueron a negociar en préstitos, préstamos, para ir negociando justamente el lugar de México en el mundo. Acordémonos que, bueno, estamos también en el año del bicentenario de la independencia del país. Entonces, claro que el servicio exterior que en sus inicios lo integran estas, estos individuos que tienen esas cualidades y habilidades y que están obviamente en sintonía, que que comparten, que coinciden con los gobiernos y sobre todo con los respectivos jefes de Estado, porque en el sistema mexicano el jefe de gobierno es jefe de Estado, pero que también son propuestos, recomendados, sugeridos por los distintos responsables de la Secretaría. El servicio exterior no existe si no existiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ley lo dice. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores administrar el servicio exterior. Y creo que será interesante señalar, durante muchos años, sobre todo en el periodo, digamos, de los liberales mexicanos en el siglo XIX, pues fueron muchas figuras muy interesantes que estaban plena, plenamente identificados con esos ideales, con esos valores, con esta trayectoria de un siglo muy complicado y convulso en México. Pero fíjate, después llega el servicio exterior durante el periodo del porfiriato. Muchos de ellos claramente identificados con el grupo de los científicos, con la élite porfirista. Eso va a cambiar con la Revolución Mexicana. Pero no cambia dramáticamente. Todavía hasta 1930, los miembros del servicio exterior utilizaban uniformes, uniformes como militares, que era una práctica y una tradición diplomática de muchísimos países. O sea, pongo el ejemplo de los uniformes para dar una idea justamente de estos cambios. Si tú ves quién es una figura interesantísima del servicio exterior en ese periodo. Alfonso Reyes. Pero fueron otros. O sea, por ejemplo, por ejemplo, Amado Nervo. Amado Nervo fue un diplomático mexicano que era ya un gran poeta, el poeta de América, que fue enviado porque muchos de estos representantes diplomáticos y diplomáticos que tuvieron distintas funciones llevaban no solamente la representación, sino eran los instrumentos o vehículos para comunicar los cambios, las transformaciones y la identidad de México. Durante décadas, los representantes diplomáticos contribuyeron enormemente, Federico Gamboa, el número es enorme de gente que tenía prestigio personal y que su prestigio personal servía al prestigio del país. Y entonces fueron muchos de los interlocutores, como diríamos hoy, que dialogaban con Argentina y con Chile y con Colombia y con Venezuela y que también estuvieron acreditados en Madrid y en Londres y en París y que fuimos abriendo un espacio de nuestra participación. México siempre ha sido un país con una participación en el concierto internacional. No ha sido fácil. No digo que la participación hubiera estado dada por sí sola, sino que México ha ido justamente ganando espacio, presencia. Pero ¿cómo se gana espacio y presencia? Actuando. Yo insisto que cuando hablamos la presencia de México en tal lugar, pues la presencia por sí sola no es presencia. Hay que participar. Hay que participar. En las negociaciones, en la construcción de las relaciones de amistad y de cooperación que caracterizan las relaciones bilaterales de México. México ha sido un país con una vocación en favor de la paz desde el inicio. Nosotros hemos buscado construir una política exterior que se sí que se cifra y que se basa justamente en la defensa de nuestra soberanía con pleno respeto a la soberanía de las otras naciones. De ahí que tengamos una política exterior de principios con elementos doctrinarios que han también cambiado. Cuando yo escucho que, bueno, la política exterior de México tiene su piedra filosofal en la doctrina Estrada, pues lamento discrepar, la doctrina Estrada es un componente doctrinario y fue formulada en 1930 para un objetivo y propósito determinado. Los reconocimientos de gobiernos. Hay la doctrina Carranza y una serie de 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 formulaciones doctrinarias. Entonces, lo que es muy interesante es que los el servicio exterior ha sido el instrumento que ha ayudado a que México haya ganado espacio como un país que ha que está en favor de la paz, que está en favor de la solución pacífica de las controversias, que reconoce la igualdad jurídica entre los estados, que está convencido del valor de la cooperación internacional en favor del desarrollo. Esos principios que además hoy están, bueno, hoy no, desde hace ya varios años, en la constitución, en el artículo 89. Entonces, si vemos esa, si vemos ese, ese proceso, ese largo proceso, México se ha ganado un prestigio. Cuando México habla en un organismo internacional, se escucha con interés, porque México se ha ganado el interés y el respeto de otras naciones, porque nosotros contribuimos, hemos contribuimos, hemos contribuido siempre a los valores universales. Un diplomático es antes que nada alguien que cultiva las relaciones de amistad y de cooperación en favor de un mejor, de un mundo mejor. Y en ese sentido, el servicio exterior tiene mucho prestigio, a pesar de sus, en ocasiones, múltiples carencias. No ha sido fácil ser diplomático a lo largo de doscientos años. Yo quiero pensar en momentos en donde los diplomáticos mexicanos vivieron momentos de enorme penuria, porque dependían de los ingresos, por ejemplo, consulares. Imagínate un un cónsul de México en Burdeos o en Marsella, en el siglo XIX, pues dependía que si había ingresos consulares, y en ese momento tardaban en ministrarle, en suministrarle recursos, y en muchas ocasiones, pues tenía que poner de su bolsa. Tenía que mantener el decoro, el prestigio del país, porque además un diplomático es un diplomático veinticuatro horas todos los días del mes, todos los meses del año. Tú no puedes decir, yo soy diplomático de ocho de la mañana a diez de la noche. Cuando vas al supermercado, también representas. No te representas a ti mismo, representas al Estado mexicano, a su territorio, a su población, al gobierno. Y en ese sentido, pues ha sido muy interesante cómo México se ha ganado ese prestigio, ese lugar, porque además México ha sido durante muchas ocasiones, hay innumerables ejemplos de cómo México ha contribuido a acuerdos. Muchas veces México ha sido un país que ha jugado un rol determinante en la construcción de consensos, en generar condiciones para acuerdos. Pensemos en un tema muy importante hoy, la migración. Sin la contribución de México, del Servicio Exterior, de varios miembros del Servicio Exterior, entre ellos uno, el embajador Juan José Gómez Camacho, no habría un pacto global en favor de una migración segura y regular. Esa contribución y así tenemos otras, el desarme nuclear y otras contribuciones en muchos de los acuerdos. Y yo creo que en ese sentido es muy importante no atribuírselo solo al Servicio Exterior, porque el Servicio Exterior trabaja con la administración pública. Trabaja relaciones exteriores, no es una isla. Relaciones exteriores empieza siendo relaciones exteriores e interiores, pero la política exterior se formula con el concurso de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, Economía, Energía, Salud, Educación, todos, todos los componentes del gobierno mexicano. Relaciones exteriores es la Secretaría que es el espacio donde se pone de acuerdo, porque no hay una política exterior de salud, no hay una política exterior de energía. El servicio exterior inclusive ha contribuido a que las áreas internacionales de las dependencias del Ejecutivo sean también esas áreas y esos espacios donde el Estado mexicano. Por eso cuando tú ves las delegaciones mexicanas, las delegaciones mexicanas las encabezan funcionarios de la Cancillería, porque en materia de política exterior, relaciones exteriores es la cabeza. Y luego vienen, cuando hay una delegación, viene un jefe de misión, un jefe de delegación, que es el funcionario de relaciones exteriores de más alto rango, de más alta responsabilidad, y el embajador, porque el embajador es embajador extraordinario y plenipotenciario que representa al jefe de gobierno y al jefe de Estado. Por eso creo que es importante tener claro que ese ha sido un proceso largo. No siempre ha sido, digamos, continuo y acumulativo. Ha habido momentos muy difíciles. Imagínense a los diplomáticos en su momento, en el periodo, por ejemplo, de Obregón, del presidente Álvaro Obregón, y cómo los americanos y muchos otros países hubo comisiones de reclamaciones por actos durante la revolución. O imaginemos la diplomacia mexicana cuando la expropiación petrolera, o otros momentos muy complejos. ¿Y qué caracteriza a los diplomáticos mexicanos? Un profundo, profundísimo sentido de responsabilidad y de compromiso de servir a México por encima de todo. Por ser la cara. Los diplomáticos son los cinco sentidos del país. Un diplomático escucha, ve, observa, percibe, detecta, tiene la sensibilidad. ¿Para qué? Hoy, en un mundo globalizado, interconectado, la diplomacia sigue siendo un importante capital que ningún país, ningún país está prescindiendo la diplomacia, ni va a prescindir. No quiere decir que la diplomacia no haya cambiado. Claro, ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando. Porque hoy es una diplomacia digital, claro, que hoy tiene que haber una diplomacia feminista, claro, pero justamente lo que hace es que hay ese, ese proceso, cómo se ha ido concatenando, cómo se ha ido interrelacionando esa capacidad. Y hombres y mujeres destacadísimos. Basta ver la biografía, los expedientes. Cuando tú piensas en un Rafael de la Colina, cuando tú piensas en Manuel Tello Baró, cuando tú piensas en diplomáticos como son algunos de los embajadores eméritos y eminentes. Yo me recuerdo, por ejemplo, de don Francisco Cuevas Cancino, quizás uno de los últimos embajadores de México que era realmente un hombre de una cultura universal, que dominaba no sólo el derecho, el derecho internacional, público y privado, pero un hombre de letras, que escribió novelas. ¿Cuántos escritores e intelectuales mexicanos no han sido miembros del servicio exterior? Ya mencionamos a Alfonso Reyes, pero ahí está Genaro Estrada, ahí está Octavio Paz, ahí está Carlos Fuentes, ahí está Sergio Pitol, ahí está Hugo Gutiérrez Vega, innumerables hombres de primerísimas cualidades y calidades que fueron la cara de México, el rostro de México, el rostro de México, y que claro, cuando intervenían en una conferencia o iban a negociar un acuerdo, lo hicieron siempre con la profunda convicción de que no hay mayor honor que representar a México, que ser en ese sentido el funcionario, la funcionaria que contribuye con eso. Por eso hay un espíritu de cuerpo impresionante en el servicio exterior. Cuando la gente dice que tenemos la camiseta bien puesta, es que no la tenemos puesta, la tenemos tatuada, la tenemos realmente incorporado a nuestro DNA. Y por eso hay diplomáticos formidables. Ya he mencionado a Juan José Gómez Camacho. Hay multilateralistas de calibre mundial, ahí está Patricia Espinosa hoy en el cambio climático. Ahí está Luis Alfonso de Alba, ahí está Juan Manuel Gómez Robledo, ahí está Carmen Moreno, subsecretaria. Hay gente que todos y cada uno han puesto lo mejor de sí mismo y han sabido sumar, no en forma aritmética, en forma geométrica, donde dos y dos no dan cuatro, dan más. Ingresar al servicio exterior es un proceso que se ha dado desde hace ya muchísimo tiempo a través de concursos de ingreso. Concursos de ingreso que tuvieron sus modalidades y sus características hace décadas. Pero hoy, justamente, en noviembre de 2021, hay una convocatoria para ingresar al servicio exterior. También están los procesos de los exámenes de ascenso, para que miembros del servicio exterior, los que son secretarios, o que son miembros de la rama técnico-administrativa, que tienen también sus rangos, pasen de ser agregados administrativos, a ser coordinadores, como igual pasar de ser segundo secretario a primer secretario, ascender de consejero a ministro. Estos procesos son procesos en donde se invita para buscar tener en el servicio exterior a los mejores y las mejores mexicanas. Porque además, hoy en día, y felizmente así es, para ser miembro del servicio exterior no hay limitación en la formación académica. Tú puedes ser doctor y especialista en ortopedia y ser miembro del servicio exterior. Ingeniero, además de ser internacionalista y economista y abogado y haber estudiado historia, el servicio exterior tiene varias vertientes. La vertiente de quienes han estudiado derecho, quienes han estudiado relaciones internacionales, ciencia política, pero no hay limitación. Y yo creo que esa es una de sus fortalezas, que no es un servicio exterior de una sola vía y una sola puerta de entrada. Hay varias puertas desde los antecedentes y la formación académica. Bienvenidos a México, le vendría de maravilla más ingenieros en el servicio exterior. Más profesionales hoy, y sobre todo en la rama técnico-administrativo, que es muy importante, de jóvenes que tienen conocimientos, experiencia, capacidades hoy en la ciencia de los datos, en la informática, en la logística, en muchos aspectos, de hoy un mundo en plena transformación. Entonces, lo que es muy interesante, y eso empezaría yo a señalar cuáles son. Hay un atractivo que es el atractivo explícito, ¿no? Miembro del servicio exterior es atractivo por dos razones. Uno, porque es una vida muy interesante. Es una vida en donde vas a tener la oportunidad de servir en México y servir en el exterior, de viajar, de conocer otras culturas, otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, y podrás, y seguramente tendrás habilidades de lenguas, de negociaciones, y hoy hay y habrá nuevos jóvenes que ingresen que tendrán particular capacidades, ¿no? Habilidades. Y eso es muy atractivo. Pero también lo que es muy atractivo, objetivo, que no es tanto la parte, digamos, visible, es porque vas a tener una diversidad laboral. Durante algunos años vas a hacer promoción comercial. Durante unos años vas a hacer labores consulares. O sea, a lo mejor va a haber gente que dice, ay, híjole, a mí, a mí la parte consular y y la protección de los mexicanos en el exterior. No. La carrera incluye todo. La diversidad laboral es que tú ofreces y pones a disposición del Estado mexicano todas tus capacidades, que además las vas a ir incrementando, porque los exámenes de ascenso son exámenes que vienen como un proceso de formación permanente. Para eso está el Matías Romero. El Matías Romero es una academia diplomática que ofrece. Y los miembros del servicio exterior están, y ha sido un esfuerzo enorme, en permanente capacitación, actualización. Entonces, pues te tocará en algún momento servir en Naciones Unidas, o podrás estar en Etiopía, o podrás estar en Vietnam, o en el consulado en Quetzaltenango. Algunos podrán tener más atractivo en ese primer componente que parece muy atractivo, porque un diplomático es sobre todo un devorador de ciudades. Vive ciudades. Se tiene que adaptar, tiene que integrarse, tiene que hacer de lugar en donde representa, promueve, protege y negocia. Su ciudad, para servir a México, tú tienes que conocer. Si quieres ser los cinco sentidos del Estado mexicano, pues no se trata de que vivas de lejitos, sino que vivas de cerquita, de verdad, dentro del tejido político, económico, cultural. Por eso un diplomático es antes que nada sea alguien que tiene permanentemente una enorme curiosidad, y que tiene una característica, que actúa. Los diplomáticos a veces hemos sido vistos como si fuéramos actores de teatro, como si participáramos en estas, digamos, puestas en escena. Lo que marca la diferencia entre un diplomático competente, exitoso con resultados, es que sea alguien que trabaja y trabaja mucho, porque tiene la oportunidad de servir en distintos momentos. Entonces la carrera se extiende 35, 40 o 45 años. Por eso yo les diría a los jóvenes que entren, que piensen que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es más bien una carrera entre 10 mil metros y la maratón, que una carrera de 1500 metros. Hay que ir avanzando. Y uno va cambiando, uno va encontrando, junto con los colegas, porque además como cuerpo permanente, te vas formando y te vas, digamos, fogueando. Muchos hemos aprendido y siguen hoy jóvenes aprendiendo de nuestros mayores. Yo tuve la oportunidad de servir con algunos diplomáticos formidables, Sergio González Galvez o Carlos de Icaza o Antonio de Icaza, embajadores con una larga trayectoria y su experiencia era un capital fundamental para justamente cuando tú estás arrastrando el lápiz y tomas nota porque estás sentado atrás de un embajador o de un ministro o de un consejero, porque no todo está en los embajadores. Por eso hay rangos. No todo. Las Fuerzas Armadas dependen de los generales, dependen de los capitanes, dependen de los coroneles, dependen de los argentos. Igual, cuando tú estás arrastrando el lápiz y tomando nota, tú sabes que esa minuta la tienes que sacar en dos horas después de la reunión, porque tiene que estar fresca, porque tú tienes que poner toda tu lucidez, toda tu inteligencia, toda tu competencia y tienes que aprender y tienes que aprender todos los días. El servicio exterior, por eso es muy atractivo. Y al servicio exterior, apórtale todo lo que traes, todo lo que vas reuniendo. En el servicio exterior es un proceso acumulativo. Vas acumulando experiencia y, por ejemplo, en los exámenes de ascenso, para que tú puedas aspirar al rango de consejero, tienes que haber pasado por una adscripción consular. Habrá quien piense que eso es una arbitrariedad y se equivoca. Se necesita pasar por una adscripción de carácter consular porque es parte sustantiva de la defensa de los intereses de México. Un diplomático no está completo, sobre todo un diplomático mexicano, si no hace una labor consular. Entonces, si tú quieres llegar a los rangos superiores, consejero y ministro, porque la carrera se termina en ministro. Ser embajador es cuando ya completaste la carrera y cuando tus méritos, tu desempeño, te permiten que el jefe de estado, el presidente de la república, extienda un nombramiento y diga, fulanita de tal, fulanito de tal, es por medio de este decreto embajador de México. Esa es ya la coronación de la carrera. Entonces, bienvenidos jóvenes al servicio exterior, porque pocas cosas valen la pena en la vida que servir. Al servicio exterior sí vale la pena entregarle una vida y no es fácil. No es fácil. No es fácil cambiar de vida. No es fácil para las familias. No es fácil para los hijos. Ir en ocasiones, entre representaciones, vivir. Hay que mantener un vínculo con México. Y si a lo largo de los años ese vínculo se va, digamos, siendo más distante, tú no te puedes imaginar a México. Lo tienes que conocer. Y por eso yo invito a que vengan al servicio exterior más hombres y mujeres de Chihuahua, de Durango, de Hidalgo, de Yucatán, de Tabasco, de Oaxaca, de Puebla, de Puebla, porque entonces representa, representamos mejor a México. El servicio exterior solo del centro de México no debiera ser hoy la tónica. Debiera ser hombres y mujeres, además con diversidad sexual, con todas las, digamos, la riqueza de una nación como la nación mexicana. Entonces, ahí también lo que es interesante es un elemento que muchas veces se da, digamos, por sentado. Imaginémonos ingresar al servicio exterior y llegar a la academia diplomática. Yo tuve el enorme privilegio de ser director general de la academia diplomática del Instituto Matías Romero. También he representado a los miembros del servicio exterior a través de una asociación profesional como es la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Imaginémonos algunos de esos jóvenes y habrá alguien que sea médico veterinario y alguien que sea internacionalista y alguien. El servicio tiene que dotarse de herramientas. Entonces, la academia diplomática contribuye a esa formación y capacitación permanente. Si tú eres un médico veterinario, pues vas a necesitar fortalecer tus conocimientos en relaciones internacionales o en derecho privado o en aspectos muy especializados de los temas globales, migración, narcotráfico, seguridad internacionales, etcétera. La curiosidad y la capacidad de acción son muy importantes. Entonces, entrar al servicio exterior es un asunto de vocación. No es un trabajo, no es una chamba. No es porque yo voy a tener ahora trabajo para el resto de mis días. No, vas a tener responsabilidades para el resto de tus días. Eso sí. Y eso hace que los miembros del servicio exterior tengamos una vocación, una vocación de servicio. Cuando yo he sido sinodal en exámenes de ingreso, en exámenes de ascenso, una pregunta constante que yo he tenido siempre presente es, ¿tiene vocación de servicio? ¿Es alguien que va a servir a México 40 o 45 años? Por eso hay que entrar jóvenes. Porque no se llega embajador en 10 años o en 12 años. Se llega en 20. Y eso si tienes una trayectoria y una carrera ascendiente, comprensiva, etcétera. Pero sobre todo lo que importa es, y la pregunta que yo me hacía es, ¿tiene esa vocación de servicio? ¿Tiene esa capacidad de ir aprendiendo, de irse enriqueciendo? Y habrá quien se haya especializado en el mundo, digamos, hoy en China y en Asia Pacífico. Y ahí viene la discusión de qué se necesita. Se necesitan especialistas, generalistas. Se necesitan de los dos. Se necesita tener generalistas. Cuando tú eres tercer secretario o eres embajador, más vale que seas generalista. Más vale que sepas de todo, al principio y al final. Pero también habrá momentos en donde cuando tú asciendes al rango de primer secretario y te has especializado en temas de cambio climático, seas un especialista, uno de los mejores, que esté a la altura de los retos en esa temática, o sea, en las negociaciones comerciales internacionales. La especialidad no está reñida con la generalidad. Diplomáticos tienen que tener ese carácter, digamos, comprensivo, integral, redondos. Eso es lo que marca. Y entonces, bienvenidos esos jóvenes. Y ahora va a ser también muy interesante ver justamente las las calidades y las calidades y las cualidades de los miembros del servicio exterior de generaciones más jóvenes. Yo pasé a retiro ya hace no muchos años, hace solamente tres años. Y va a ser interesante ver cómo ascienden los segundos secretarios a primero, porque cuando eres secretario, pues tienes ya algo de camino andado y vas a poder aspirar a responsabilidades más más relevantes en las misiones en el exterior o en México. Venir a ser subdirector o director en una dirección de área o una dirección general. Pero cuando seas consejero y ministro vendrán más responsabilidades, más capacidades y más recompensas también, sin duda. Pero entonces, eso que mueve al ascenso no es, yo pienso, y la pregunta que yo me hacía a muchos compañeros y compañeras en los procesos de ascenso, yo me preguntaba, ¿ya es consejero este primer secretario? ¿Ya tiene ese ese grado? Porque no es que hubiera que vaya a obtener el rango el día del concurso. Lo obtuvo durante todo el proceso que lo llevó a estar sentado ahí frente a un a un sínodo para demostrar que yo soy primer secretario, aspiro a ser consejero porque he hecho esto, este es mi desempeño, estos son mis logros, estos son mis resultados. Cuando yo veía eso, decía, este es un compañero, una compañera que merece obtener el rango. Y va a ser interesante, siempre además ha habido escasez de plazas, siempre ha habido muchas limitaciones de carácter presupuestal, estructural, no hay el suficiente número, digamos, de miembros del servicio exterior, debería de haber más espacios para promover, para además darle mayor visibilidad a la rama técnico-administrativa. No es una segunda rama secundaria, la rama técnico-administrativa ha sido fundamental y muchísimos, a lo largo de décadas, no se le ha reconocido y creo que es más que justo y necesario que se le reconozca. Para que justamente en esta diversidad, en esta riqueza, tú puedas tener a un cuerpo permanente fuerte, capaz que sea además alguien, cada uno de sus miembros, que sabe sumar. No hay diplomacia individual, la diplomacia se hace como parte de un cuerpo, eres parte. Entonces bienvenidos a aquellos que quieran hacer equipo con uno de los mejores equipos, si no el mejor servicio profesional de carrera que tiene México.